Hoy llega a las salas nacionales la esperada película Batman, el caballero de la noche se asciende y los fanáticos están ansiosos por ver la cinta en los cines. Karim Butte está en uno de ellos para contarnos. Karim. Sí, hola Karina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esa es la película que promete batir todos los récords. Hasta ahora la película que se ha visto en Chile, por más gente, es la era del hielo 4. Más que The Avengers, más que Harry Potter, más que Avatar, pero esta sin duda promete batir récords. Dos semanas de anticipación, se comenzaron a vender las entradas para el estreno que es hoy a lo largo de todo el país y estamos con los primeros fanáticos que nos van a comentar su experiencia en vivo. Esta película se ha partido a eso de las 12, es bien larga, dos horas y media. ¿Eres fanática del cómics o viniste un poco por todo lo que se ha hablado de la película? No, por el cómic también la película. ¿Qué te pareció? Espectacular, superó toda mi expectativa. Es tan buena como dicen, ¿no? Sí. Un Batman más humano, he escuchado por ahí, he leído otras cosas que se me parece un poco a Rocky, en verlo derrotado, que renace un poco de las cenizas. Mira, por ese lado sí, pero en realidad los personajes aquí las mataron. O sea, Bane es pero calcado al cómic. De verdad, muy buena, la recomiendo y la vería hasta que salga de la cartelera. Perfecto. Vamos a ver si podemos seguir conversando con algunos muchachos acá. ¿Ustedes son fanáticos también? ¿Siguen la historia, el cómic, la historieta? Las películas, el cómic. Había muchos cabos sueltos que quedaban claros con esta película. ¿Fue así? ¿Cuáles, por ejemplo? No sé, a ver, puede haber sido la... La parte final. La parte final también. La pelea entre los dos, Batman y el villano, ver un Batman más humano. No, buenísima. No, buenísima. No me la esperaba y me encantó la película. ¿Cuál es la parte de la película que más te gustó? Totalmente. El final uno no se la espera, así que no. Dicen que por ahí aparece Robin o un atisbo de que lo próximo podría ser que... La tienen que ver. Sí, es que la tienen que ver, en verdad, uno que ha sido el final. Perfecto, muchas gracias. A ver si podemos conversar con algunas de las personas que siguen saliendo acá. Hola, muchachos, ¿qué les pareció la película? ¿Les gustó? ¿Están muy buenas, como dicen, o no tanto? No, demasiado buenas. Demasiado buenas. Otro nivel superior a la otra hora y media. ¿Se pasan tan rápido? Demasiado rápido, o sea... Me ha ido la película y no sale de ahí. Muy bien, aquí estamos con algunos de los fanáticos. Vean, podemos mostrar algunas de las cosas que los fanáticos han traído Yo les comentaba que en Estados Unidos solamente en el primer fin de semana recaudó 160 millones de dólares. Ha sido un éxito de taquilla en todas partes donde se ha estrenado. Recordemos que hoy, recién a lo largo de todo el país, en Estados Unidos, la preventa comenzó dos meses antes. Acá, en nuestro país, dos semanas antes y ya se habían agotado. El 70% en el primer día de que se pusieron a la venta las entradas. Vamos a ver si podemos conversar con algunas de las personas que siguen aquí, que están saliendo. Cuéntame, tú viste la película. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que más te gustó? Mira, me gustó en general todo. Porque es lo que no se vio de las películas anteriores. ¿Qué cosas se aclaran de la historia de Christopher Nolan de esta trilogía? Se ve más humano. Esa es como la parte más importante. Es una versión más remasterizada, pero es mejor. Se ve todo en peli. ¿Qué parte de la película es la que más te gustó? ¿Qué más te llamó la atención? ¿Por qué una película es bien larga? Dos horas y media. La parte final, pero hay que verla para... Bueno, todos nos dicen lo mismo. Todos nos dicen la parte final. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué les pareció la película a ustedes? Mucho mejor que todas las expectativas que uno puede tener de Batman. ¿En serio? La segunda parte de Batman es muy buena. ¿Esta es mejor? Mejor, sí. ¿Por qué? Porque hace referencia a otras películas anteriores del propio Christopher Nolan y la trata con una profundidad de personaje que es impactante. El nivel del villano, de Bane, es tal como muchos nos han dicho, es tal como aparece en las historietas, en los cómics. Sí. Sí. Muchas gracias. Ahí está la opinión. Bueno, los últimos. Parece que ya no quedan más personas al interior de la sala. Pero vean las filas que se están armando aquí. Es la primera función de todas. La que partió a las 12, la que acaba de terminar. La gente está haciendo fila. Las entradas para hoy y para el fin de semana ya están prácticamente agotadas. De todas las salas que hay acá en el portal Niñoa de Cinemark, son cuatro donde están dando exclusivamente Batman. Hay que decir que no está en 3D, pero de todas maneras es una película que según lo que nos han dicho las personas que están saliendo, se ve demasiado real. Ata muchos cabos sueltos de la historia y que viene a poner punto final a esta trilogía. De todas maneras nos comentaron por ahí, aunque no nos dijeron en el final, que se abre alguna posibilidad para que aparezca el amigo inseparable de Batman. Probablemente va a ser lo que va a continuar para esta trilogía de Christopher Nolan. Algunos fanáticos que hayan llegado con estos elementos. Con la ropa de Batman, figuritas del hombre murciélago, algunas revistas, trajes. La Batman manía que se ha desatado en nuestro país. Y se pudimos conversar con algunos de los fanáticos, las figuras que están a la venta en el mercado. Todos los accesorios que se han generado también en el merchandising. En torno a esta, lo que probablemente va a ser la película que más espectadores vaya a tener en nuestro país. Más de 500 metros cuadrados de exhibición se va a proyectar una combinación de lo mejor de la tecnología 3D con el trailer de la película. Esta estatua está costando unos 150 mil pesos más o menos. Vale más de 300 dólares en el estudio. Lo que pasa es que el precio de la estatua va aumentando con el tiempo. Es como diferente porque son numeradas. Tú tenías un número ahí y un código que viene con un número y firma. Y te la hace mostrar que es original también. Bueno, escuchábamos a algunos coleccionistas también de accesorios. Ahora vamos a hablar con las personas que van a ver Batman y cuáles son las expectativas que tienen. ¿Escucharon algo de lo que dijeron las personas que venían saliendo? Hola, ¿cómo están? Ah, bien, bien, bien. ¿Leyeron algo, algo de la crítica? ¿A qué saben? ¿Cuáles son las expectativas que tienen para verla? Buena, como todas las películas de la saga, por el director es muy bueno. Perfecto. ¿Qué esperas tú de esta película? Que sea el final que corresponde nomás para una saga a la que se le tiene mucho cariño. Perfecto. ¿Ustedes son seguidores del cómic, de la historieta? ¿Vienen un poco motivados por toda la efervescencia que ha generado el estreno de Batman? Ambos, por ambos. Pero nada, porque las películas de este director no han sido muy buenas. ¿Compraron las entradas ahora o las comprado con mucha anticipación? Ayer. Perfecto, muchas gracias. Hay posibilidad para adquirir los tickets a través de internet, hacerlo con anticipación, es la recomendación que les podemos dar. Hay mucho interés, los comentarios han sido muy buenos, toda la crítica habla muy bien de esta película, sobre todo los fanáticos como ustedes los pudieron escuchar a los que venían saliendo de la sala. Pasan dos horas y media, pero según lo que nos han dicho, se pasa muy rápido, así que los invitamos a todos para que se formen su propia opinión. No les contamos el final porque no lo conocemos, punto uno, y lo otro también porque queremos que ustedes lo descubran, Karina. Pero obvio que no les podemos contar el final, si no después no nos perdonan. Gracias, Karina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, uno de los atractivos del invierno, dicen para muchas personas, es la comida, sobre todo porque parece ser más sabrosa y calórica que en el verano. Las sopas, por lo general, están liderando las preferencias porque aportan calor y energía. Aquí hay algunas sugerencias. Gracias.